Fue un día del regreso de caras conocidas a la arcilla parísina, empezando por Naomi Osaka, la japonesa ex número uno del mundo, que se impuso en tres sets a la italiana Bronsetti, quien en la segunda ronda bien podría medirse a la actual número uno del mundo, Igaz Biantec, esto sí, la polaca gana su partido de este lunes. Victoria también para el español Carlos Alcaraz, que se deshizo sin problemas, del estadounidense J.J. Wolf en parciales de 6-1, 6-2 y 6-1. Regreso también a estas canchas de la letona Yelena Ostapenko, campeona, aquí en 2017, quien ya también avanzó a la siguiente ronda. La decepción vino por parte de los chilenos Alejandro Tavilo y Nicolás Yarri, que habían sido la sensación en Roma, fue tanto semifinalista como finalista, respectivamente, y ambos perdieron sus partidos a cuatro sets. Recepción también para el campo de los franceses, con la eliminación de Hugo Ambert, él es el mejor jugador francés, perdió ante el italiano Sonego, pero Caroline García y el veterano Richard Gasquet ya están en la siguiente ronda. Y esta jornada terminó con un partido entre dos viejos conocidos, que nos regalaron un muy bonito tenis, un poco como a la antigua, digamos, no a lo que se juega hoy de pegarle tan duro a la pelota. Partido entre el suizo Stan Babrinka y el británico Andy Murray. Victoria para Stan Babrinka, 6-4, 6-4, 6-2. Y al final de este partido, un abrazo y unas palabras muy sentidas entre estos dos jugadores, que explicaron que se conocen desde hace más de 20 años, y se respetan y se admiran mutuamente.